¿Habrán sido demasiado duros? Conduces los coches de tus sueños, las camionetas más geniales, las más rápidas, las más exclusivas. Sí, eso es una explicación. En Metascore, la versión de PlayStation 5, básicamente es lo mismo que en Xbox. 75, 74 el usuario. Pero es que si nos vamos a la de abajo, hay gente que le pone un 0. Yo, la verdad, es que no dejaría entrar en Metacritic a gente tan abusiva. Porque es imposible que de un 100 pase a un 0. Es imposible. O sea, no sé en qué clase de criterio se basa esta gente. Y luego, bueno, sí que puede bajar de un 100 a un 80. O incluso que un 100 sea demasiado, ¿no? Vamos a comprobarlo. Vamos a ver qué nos ofrece el juego. Yo ya lo he probado, pero os voy a dar mi opinión. Y acordaros que lo tenéis gratuito en Xbox Game Pass. No hace falta que digan nada más, creo yo. Así que, ¡al lío! No está mala musiquita, no sé si va a tener copy. Bienvenido, gente, un nuevo día más al canal. No soy un fanático a tope de Howl. Sí que me gusta, lo tenéis por aquí detrás. Algún día os enseñaré la colección. Voy poco a poco haciéndola. Ya os digo, no estoy toda la vida coleccionándolos. Pero sí que me han gustado siempre, desde pequeño, pues tener de vez en cuando algún coche. Ya os digo, colecciones grandes no. Pero sí que me han llamado la atención, sobre todo los modelados que tienen. Hoy vamos a ver si merece la pena o no comprarlo. En este caso, en Xbox Game Pass lo tenéis. No hay que pagar. Bueno, hay que pagar la membresía, obviamente, pero está. Entonces, si tienes Game Pass, no lo dudes. Descárgalo y pruébalo. Ve el vídeo, porque lo tienes que ver obligatoriamente. Porque si no, no sé qué haces aquí. Pero luego, aparte, descárgalo y juégalo, porque vale la pena probarlo. Y es lo que he hecho yo. Vamos a probar el Hot City Cumber... ¿Cómo se llama? Perdón. Hot Wheels City Rumble. Perdón, se me ha ido un poco la lengua. Ya sabéis que mi inglés no es muy bueno. Pero, en fin, es lo que hay. Es que también le han puesto un nombrecito que no veas. Vale, vamos a darle a esto. Vamos a ver qué gráficos tiene, cómo se mueve el juego, qué ofrece. Y luego vamos a ir al multiplayer a probar. A ver si hay gente conectada y tal. Nada más empezar en esta versión de Game of the Year, que es la que nos da Xbox Game Pass para descargar. Ya nos salen, básicamente, todos estos coches. No me gusta que me den tantos coches para empezar. Y os sabéis que soy una persona que me gusta curármelo. Pero, bueno, si nos los han regalado, ¿no? Por esta versión. Algunas cajas las he abierto. No sabía que tenía el BMW. Vamos a probar el M3 GT2. Prefiero que no... Ah, no, no, no. Me sale el carrito ahí. Eso quiere decir que son de compra, ¿vale? Es a partir de aquí, del McLaren. Entonces, prefiero currármelo, ¿no? Prefiero darle yo y conseguirlos porque es como que... Es como si te dieran atajos, ¿no? Para empezar. Oye, ha cargado bastante rápido y eso que no está optimizado. Gráficamente, muy correcto. Son Hot Wheels. Fijaros que la chapa y el coche está hecho como un Hot Wheels de verdad. Y los sonidos me molan. Me mola que tengan sonidos. No se hace tan aburrido. No sé aún salir. Solo he jugado tres carreras, creo que he jugado. No sé aún salir derrapando. Lo siento. Pero estamos probando. Si el vídeo gusta, pues obviamente subiremos más contenido, ¿no? El manejo es muy arcade. Como veis, es muy arcade. Es todo derrape. Es ir... Es muy sensible. Es divertido. Es divertido porque no os voy a decir que es... Es un pelín... Un pelín impreciso. Un poquito, un poquito. No mucho. Y aparte, tiene una IA que es muy gomosa. Es como la típica goma elástica, ¿vale? Que nunca puedes... Es como que parece que nunca puedes ganarlos. O como que nunca pudieras sacarles una ventaja abusiva. Hasta que supuestamente mejoremos el vehículo, ¿no? Que están los packs de mejora. Como veis, hay que ir pillándole el gustito. Y son muy pesados. La IA es muy pesada. Estás derrapando, como veis. Ahí han empezado a acelerar. Empiezas a derrapar y te empiezan a chocar. Te empiezan a tirar contra la pista. Que diréis... Bueno, esto es normal en los Hot Wheels. Sí, pero yo qué sé. Al final cansa, ¿no? ¿Y esto qué es? ¿Un Lego NSX? ¿O qué coño es eso, tío? Entonces, son cosas que para mí están en contra del juego. Esta IA tan molesta. Que como veis, de repente se pone a acelerar y yo me salgo. De repente se pone a acelerar y es como que no puedes ganarlos, ¿no? Te da la sensación de que siempre están ahí. Siempre... Como pasaba en Need for Speed 2015. Gráficamente muy correcto. Como veis, todo el nivel de detalle. En la habitación se ve súper bien. Los coches están súper bien regrados. Yo os digo, parecen Hot Wheels de verdad. Me encanta. Me encanta el rollo que tiene. Pero el estar chocando con las barreras. Que ya sé que es de Hot Wheels. No me lo volváis a decir. El estar chocando con las barreras me pone nervioso. Es como el DLC de Forza Horizon 5. Que la verdad que para mí ha sido... Para mí, de los peores que he jugado. No es que sea malo, pero... Te quita libertad esto, ¿no? Es como que estás restringido. Vas por carriles aquí. Pero bueno, es un juego notable. Divertido. Que... Eso otra vez me ha salido. No me sé en los circuitos. Es un juego notable. Divertido. Bueno, sí, un rato. Para jugar con amigos. Así un rollo Mario Kart. Pero sin... Sin poder lanzarnos cosas, ¿no? Más que nada, pues... Nitros, zonas de magnetismo. Ahí me ha volcado el coche. No entiendo, pero bueno. Lo típico de las pistas Hot Wheels. Vamos a quedar súper mal. Octavos, tío. O sea... Estoy súper frío con este juego. Lo siento. Vamos a ir al multiplayer. A ver quién nos aguarda. A ver si hay gente jugando. A ver cómo está la comunidad. Si tarda mucho. Pero bueno, lo que os digo. Luego podemos mejorar los coches. Tenemos zonas que nos recompensan con cajas. Aquí abajo lo veis. Aquí nos han dado una cajita. Tenemos que ir recorriendo este mapa, ¿no? Por todas estas zonas. Son carreras que la verdad pinta... Pinta que el coche... El coche, no, perdón. El juego tiene bastante contenido. Mira, aquí en la ciudad. Aquí se ve la luz de Batman. Quiero pensar que hay muchos secretitos. Y que hay bastante para hacer. ¿Es un juego que yo le daría muchas horas? ¿O tendría mucha paciencia con él? No. Lo siento. No. De momento, creo que la nota que más se aproxima... De momento, ¿eh? Por lo que he podido jugar. Lo poquito que he estado dándole. Es un juego que cuesta... Luego las opciones que tiene tampoco son muy... El tema de rapidez al girar y todo eso. No tiene mucha cosa. Mucho contenido descargable. Eso sí que tiene. Y, bueno, luego el sótano que podemos... Vamos a echarle un vistazo. Podemos estar ahí ordenando, poniendo los muebles, la colección de coches... Yo creo que la nota de Metacritic que más se acerca al juego es el 70 y algo. ¿Un 100 a este juego? Y luego le dan, no sé, un 80, un 70 y pico a Need for Speed. Es que tampoco. O sea, tampoco le daría un 100 a Need for Speed. Pero a este juego no. Como veis, aquí podemos ir poniendo... Cambiando los muebles de color, el sofá... En fin. Mira. Mira el de Batman. ¿Qué cookie? ¿Dónde está? Aquí. Le damos. Y se queda ahí guardado. O sea, podemos ir personalizando nuestra sala, nuestras estanterías... Quiero suponer que luego irán dándonos más cosas. Esto es un poco off, ¿no? Es un poco... Que está guay, pero no tiene nada que ver con el juego. Vamos al multiplayer a ver qué hay, a ver cómo va. Vamos a coger el McLaren. Búsqueda. Voy a quedarme aquí con vosotros para ver qué es lo que tarda. ¿Vale? Porque si no, no lo sabemos. Real, real. Ahí está cargando. ¿Vale? O sea, estamos... Estamos... Es que hace mucho aire, lo siento, la puerta. Se ha medio cerrado. Un segundo. Cosas que pasan cuando uno está grabando. Cosas que pasan, gente. No ha dado ningún golpecito hasta que ha empezado a grabar. Sí, sucede esto. Bueno, ahí veis que sigue cargando. No sé cuánto tiempo llevamos, pero bueno, lo estáis viendo en directo. No he cortado el vídeo para nada. Ahora nos han lanzado aquí. ¿O qué es esto? Es una repetición, ¿no? ¿Seguro quieres abandonar esta partida? Pues, oye. ¿Que me han metido en una... En una partida lanzada? Sí. No hay partidas... En las que yo me pueda unir... Sin necesidad de... Sí, ¿no? Vale. Volvemos. Crearse a la privada. Vale. O sea, si buscamos partida rápida... Lo más normal... Es que nos metan... En una carrera lanzada, ya. Votando. Creador de sala. Nada. No me voy a complicar. Otra vez. A ver si tenemos más suerte. Me parece un poco... Soso. Un poco soso, ¿no? Está ahí el juego... Está ahí la sala. Perdón. Creando la sala. Sí, bueno. Después crea la sala, pero aquí tengo que estar esperando a que esta gente termine. Seguramente serán todos unos probazos ya. Serán la hostia. O sea, nos van a partir la cara. Bueno, no te creas. Mira este. Mira este. A ver, vamos a pasar de conductor. Oh, qué guay, ¿no? Ah, nos deja ver los coches, por lo menos así, con la cámara libre y tal. Este lo tengo yo. Tiene... Este tiene los power-ups. O sea, los tubos los tiene bastante completos, ¿eh? Mira este. Este me suena del Forza. Me suena mucho de Forza, ¿eh? Acordaos que en Forza Horizon dan bastantes coches de Hot Wheels. Van por la vuelta dos de momento. Están así en una sala un poco... No sé, es un poco... No hay nada, ¿no? Es una sala cuadrada ahí con un poco de adornos. O sea, no estoy hablando mal del juego. Estoy diciendo lo que me parece. Creo que está un poco desaprovechado el juego. Creo que está un poco desaprovechado. De todas maneras, es que ya os digo, a mí el tema de las barreras ahí chocándote todo el rato... Me pone un poco negro. Me pone un poco negro. Bueno, llevamos ahora... Seguimos aquí esperando. Os he cortado un poco el vídeo. Porque... No sé, parece que no acaban. Vuelta dos de tres. ¿Cuánto dura esto, tío? Último intento. Último intento. Vamos a crear una sala. Venga, trazado. Creador de sala. Votando. Creador de sala. Votando. Vehículos todos. Común. Raro. Vamos a poner común. Colisiones. Conectado. Crear sala. Ya está. No hay más. No hay secretos ni hay historias. Está eso. Vale. Vale. Opciones de sala. Ahora lo mismo. No hay más. Ya está. Seleccionar vehículo. McLaren. Sí. Bueno, llevar a McLaren. Opciones de jugador. Vale. Chat de voz. Invitar a jugadores. Despert. が... Habano. No hay. No hay. No hay. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y no entra nadie. Y entro yo y me meten en una sala que no acaban nunca. Pues qué quieres que te diga. Si encima tiene copy y me van a desmonetizar el video, pues tócate los huevos. Vaya mierda. Bueno, gente. Pues hasta aquí el video de hoy. Ya habéis visto. No hay mucho más que ver. Me parece un juego bastante soso. Bastante soso. Sí que está muy guay el tema de cómo se ven los coches, las pistas. Pues bueno, supongo que habrá mucho más. Tiene una conducción aceptable. Bastante arcade, bastante divertida. Que yo creo que esto, montando una sala con amigos, es mejor que estar esperando que entre gente random. O tú entrar en una sala random. Mi puntuación yo creo que se aproxima más a un 7. Un 7, como hemos visto en Metacritic, que un 100. El que le haya puesto un 100, digo yo, digo yo, no habrá jugado muchos juegos de conducción. Aún esto sea un juego de coches de juguete, pero sigue siendo conducción. Me es muy gracioso el sonido que tienen los vehículos, la verdad. La musiquita, pues está bien entretenida. El tema de que te van dando cajitas, las vas abriendo. Pocas opciones. Pocas opciones y lo vamos a ver. O sea, no hay mucha cosa que tocar. La dificultad, la unidad de medida, los controles, el video. Si queremos el adfidelity o no. El ajuste de imagen, la gama. El sonido, el volumen principal y la música. Efectos no. Volumen principal y música. Ya está. O sea, si los efectos te molestan, te aguantas. Y desactivar, multirred, cambiar idioma. O sea, poca cosa. Poquita cosa. La tienda, quiero pensar, no voy a visitarla, pero quiero pensar que está llena de cosas. Eso sí, eso que no falte nunca. La money money que no falte. Bueno, gente, yo creo que un 7 está bien. ¿Vale la pena que lo probéis si tenéis Game Pass? Sí, por supuesto. Incluso a alguno de vosotros os puede gustar más que a mí. Y eso que me colecciono los Hot Wheels. Pero no me parece un juego para nada como para comprarlo de salida, gastarte 70 nanos con él, porque la verdad... Yo me hubiera mosqueado mucho, en serio. Al igual que dije con Unbound, digo con este mismo, de salida no merece la pena. Es una pasta para un juego que le faltan muchas cosas, al igual que Unbound, lo sigo diciendo. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Espero que respetéis mi opinión. Yo respetaré la vuestra. Y os iré diciendo por los comentarios, dejadme un like, la suscripción. Y nos vemos siempre. Nos vemos siempre, no. Nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Chacho, vente. Musiquita no está mal, tío. A ver. Así nos podíamos despedir siempre. ¿Eh? Musiquita no está mal, tío. Musiquita no está mal, tío. Musiquita no está mal, tío.